Tu música es pegajosa Te metes por las venas, llegándote el corazón Hacéis olvidar las penas y le traís emoción A esta tierra soberana Vos sos mi gaita azuliana, la reina del parrandón Te metes por las venas, llegándote el corazón Me hacéis olvidar las penas y le traís emoción A esta tierra soberana Vos sos mi gaita azuliana, la reina del parrandón Vos le traes emoción a esta tierra soberana Vos sos mi gaita azuliana, la reina del parrandón Vos le traes emoción a esta tierra soberana Vos sos mi gaita azuliana, la reina del parrandón Vos sos mi gaita azuliana, la reina del parrandón Te metes por las venas, llegándote el corazón Me hacéis olvidar las penas y le traís emoción A esta tierra soberana Vos sos mi gaita azuliana, la reina del parrandón Vos te metéis por las venas llegando hacia el corazón Me hacéis olvidar las penas y me traes emoción A esta tierra soberana Vos te metéis por las venas del gaitero maravino Vos te metéis por las venas del gaitero maravino Vos te metéis por las venas llegando hacia el corazón Me hacéis olvidar las penas y me traes emoción A esta tierra soberana Vos te metéis por las venas llegando hacia el corazón Me hacéis olvidar las penas y me traes emoción A esta tierra soberana